Hoy que mi corazón se agrira en silencio, por los ritmos del amor. Estamos acá de vuelta apoyando esta noble causa, que bueno, con la canción que hicieron Gieco y Spinetta, nosotros seguimos levantando esa bandera y estando acá para seguir apoyando esta causa, que es juntar elementos para los más necesitados y aparte para conducir a conciencia, que es una gran causa también a la cual yo adhiero y trato de estar siempre bien para manejar. Continué con la labor de los chicos que murieron trágicamente aquel 8 de octubre, cuando invistió al micro donde volvían, volvían de una escuela de Chaco, donde estaban haciendo un beneficio, una ayuda, un colegio necesitado, carente. Fueron embestidos por un tipo que venía en pedo, manejando un camión, y murieron los chicos, ahí nueve chicos, y la verdad que queremos que no se repita más. Los padres de estos chicos estoicamente están levantando esta bandera, están continuando con la labor de sus hijos, y veo que cada año se suma más gente, por eso hoy lo hacemos en el Luna Park. Arrancamos en Estadio Obras hace 8 años, y ahora estamos en el Luna Park, y eso habla muy bien, primero la solidaridad del pueblo argentino, y después por otro lado, estamos también tratando de concientizarnos a todos, de que manejemos y nos conduzcamos por la vida también un poco mejor, inclusive caminando por la vereda, que parece una pavada, pero no lo es. No hace falta estar en pedo para ser un imprudente. Hay que concientizar, y sobre todo a la juventud, que escuché también, que es la mayoría de los accidentes, donde más mueren jóvenes, son accidentes de auto. Así que nada, pongámonos las pilas, no seamos hipócritas, a todos los que venimos a apoyar, cuando manejemos también hagamos lo que decimos.